Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en el ser vendedor Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia, bebé Hola, ¿qué tal? Epa Hoy es furia tranqui Sí ¿Esto es tranqui? Sí, esto siempre hace bien Me pegan Ve a contar lo que pasa al aire ¿Qué? Que yo cada vez que hago un talk, o vos, o Danila, o me pegan en la mano, me dicen, terminala, cortala No, no, pero me decís, che Sí, sí, che, che, che Un che, 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 che ¿Estás re bien de talks? Sí, estoy bastante bien de talks, sobre todo porque me ayudan mucho mis amigues que me dicen, no lo hagas Porque vos también preguntás Claro ¿Vos querés salir de ahí? Sí, yo quiero salir de ahí, así que yo le digo, che, hago un talk No Y el otro día le digo a Danila, bueno, tengo que ir al baño y hacer muchísimos talks Es más, tengo que ir a hacer unos talks Sí, quiero ir a hacer talks Y como ya me dijo eso, fui al baño, tranqui, volví y no pasa nada Ningún talk Bien, Danila ¿Estás casi curada? No, 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 es un largo camino y arduo, duro ¿Seguís yendo a la cognitiva? Se fue de vacaciones como dos meses ¿Dos meses, che? Sí, un montón Me dijo, igual te dejo un reemplazo, acá llamala si te pasa algo Ah, bien Que igual ni la llamé, nada Mi madre hace eso con los pacientes más difíciles, les deja como unos ¿Cómo? ¿Por qué? Difíciles Bueno, porque hay gente que no precisa, hay mucha gente que va a terapia al pedo Que no tiene, que no está en riesgo Ah, no, no, yo creo que tampoco estoy en riesgo Te mató No, si te dejan suplente ¿Suplente? Te dejó suplente, te dejó guardia Claro, me dejó una ¿Eso? Sí Es verdad, Danila Pero que a ustedes nunca le dejaron, che, mirá, yo me voy de vacaciones 15 días ¿15 días? No, no, ella se fue muchísimo más Yo sí, en un momento me dejaron suplente Ah, ¿ves? Porro, estaba muy mal No Pero yo siempre me autopercibo que cuando voy a terapia no estoy tan mal Como finalmente digo, ah, bueno, qué sé yo No hace igual cómo funciona el mundo cognitivo-conductual Yo siempre psicoanálisis No, a mí me da unos ejercicios, como tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro Pero después, como todo, si no lo haces, es como el ejercicio, podés pagar el gimnasio Pero si no vas, no hace efecto ¿A vos nunca te dejaron reemplazo? No ¿A vos te parece bien? Siempre estuviste bien No, pero yo también hice mucho tiempo, va, yo estoy en mi grupo Entonces también tengo una terapia todos los días para siempre Ah No, bueno Pero si alguien se va, hay unos reemplazos No No No, no hice terapia mucho tiempo seguido yo Ah Siempre un año, un año y medio No A mí me pasa que me empiezo a aburrir Sí, yo no con la misma persona enseguida, digo, no tiene nada nuevo Eso es lo que me pasa enseguida Era una pesadilla hacer cualquier cosa Sí No sé, ni te digo poner la cola de montura No, me pasa mucho que, si, no sé, durante cinco meses no me dice nada que no haya pensado Una cosa es que lo haya pensado y lo haya guardado Claro Lo que me gusta a mí es para darle para que me diga algo que no haya pensado Me dio como cuando vas a tirarte las cartas, no te voy a dar ningún dato No te pienso decir nada Tírame una que no sepa No, pasen yo Bueno, esa dice mi madre, eh, perdón Ah, mira Tercera sesión No te dijo nada que te haya hecho pensar ¿Vuela? Sí Ah, bueno, yo ¿Vos a vos te hace pensar? No, le sostengo mucho la bebel a cualquiera Como no quiero hacer sentir mal al profesional Ah, ¿soy loca? Sí, soy, o sea, vivo con culpa Pero dejala No ¿Nunca te hizo pensar nada? ¿En cuánto tiempo? No, no sé, en cuatro o cinco sesiones, medio que no mucho Pasa que es la presentación y todo eso Sí, es verdad Mira, por ahí al principio A mí lo que me... Yo le estoy dando unos días Sí Y estamos bien por ahora Sí, unas sesiones más A mí lo que me cagó es haberme criado con el concepto de que En las novelas y todo Cuando iban a terapia descubrían algo loquísimo ¿Entendés? Como que salían de terapia y decían No, claro, porque mi padre cuando tenía cinco años No me regaló algo para mi cumpleaños Entonces ahí, claro, no sé Yo siempre que voy nunca es muy revelador A mí me pasa que ya lo que no hicieron mis padres Me chupa un huevo Totalmente Bueno, no me quisieron Bueno, ya está Tengo 30.000 años Entonces Claro, sí, sí, sí Bueno, hablemos de otra cosa No, sí, siempre hay cosas para Que uno se esconde abajo de la... Pero alguna vez les pasó Salir de terapia y decir Ah, me revelaron Sí Ah, bueno, qué suerte Pero no es que la persona te lo dice No es que te dice Mirá, a mí me parece que vos En tu infancia, no sé qué Es más Te interpreta Por lo menos en el psicoanálisis No, lo que... No, no, yo hice mucho psicoanálisis Tu área no No hice nunca cognitivo Así, Daniela, para probar Podría ser Sí No sé La chiquita Yo nunca tuve revelaciones Ah, una vez sí Perdón, perdón Voy a recordar esto Una vez sí Que me dijo ¿Vos cuando hablaste escuchás? Y yo le dije Sí, obvio Pero escuchás lo que decís Cuando te escuchás Y ahí dije ¿Qué? Ah, no Claro, le digo Yo no interpreto mucho Lo que digo cuando lo digo Claro, yo como que decía Cualquier pavada Pero no Como no identificaba Lo que estaba diciendo Eso sí me fue una revelación Después ya no Después al toque Se ponen medio místicas No Todas mis psicólogas ¿Medio místicas en qué sentido? Y energías, viste Ah Prende una vela ¿En serio? Sí, y eso que son de os Prende una vela Son de obra social Qué raro, ¿no? De prende una vela Sí, una psicóloga Una vez me contó Le mando un beso Que ella había sentido Una energía superior Una vez andando a caballo Dijo como su cuerpo Se fue La cola en la montura La cola en la montura Sí Es fuerte lo que pasa Imaginate apoyar la cola en la montura Es fuerte lo que pasa Cuando andas a caballo Yo anduve dos veces No sentí mucho Una con montura Y otra sin montura Mamá, ¿sin montura? A mi madre hubo que bajarla a la fuerza Te digo De ese caballo No me alargaba más La correntina No, acá no me baja nadie Pero por qué Acá no me baja nadie ¿Sienten algo ustedes Cuando están en la montura? Yo ya no siento nada Sí, es fuerte lo que pasa Ah, por eso era ¿Hay algo ahí de un frote? Parece que sí Pero no Tenés que ponerte De un modo muy Medio Auchi Sí, como quebrar mucho ahí Para que haya un frote Y para mí que si sos una yoqueta De tanto, tanto, tanto Terminás como bueno Medio sofilia ¿Qué querés que te diga? Chicos, moraron de fue la... No, bueno No sé Iquitación no es sofilia Igual no está bien Ya estamos cancelando La etiqueta Iquitación Pero bueno Sí, sí, sí Qué cosa linda Che, vamos a preguntar Qué fuerte el fin de... No das más ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron el fin? Fue muy fuerte el fin de ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? El viernes tuvimos un sold out Sí, dale, dale El viernes tuvimos la última función del año De Yo quiero amar y qué Realmente lo dimos todo Y después se puso Flor de fiesta Yo le mando un beso grande A la Kelly y a toda su patota Sí Radioescuchas de furia bebé total Al señor Lalo Mir Por supuesto que fue un honor Que haya venido a vernos Chicos, vino Lalo Mir a vernos Chicos, vino Lalo Mir a vernos Así que... Qué éxitos Y nos quedamos bailando Yo me escapé en un momento Nos quedamos bailando ahí en el Morán Que se puso, aprovechamos para mandarle un beso grande a Tommy Que nos sostuvo ahí la vela A Coco Sí, a Mara, a todos los del Morán Toda gente fantástica De Tommy Que es uno de los chicos que hay que labura ahí Pobre En un momento Varios de mis amigos y amigas Lo empezaron a agarrar Dale Un meneadito hasta abajo No, pero estoy trabajando Bueno, termino meneando Ya todas cosas que no sabíamos Si tenía ganas de hacer ¿Qué es? La playlist que me han puesto Muy latina Claro No era maricoteca, nada Era muy latino todo Entonces yo no sabía muy bien Cómo hacer los pasos Era... Por eso me quedé medio afuera Era medio búsqueda ahí en el momento, ¿eh? Como lo que buscábamos en Spotify Y después hicimos un gran cierre Sí Con un show No Sí, esta zona obvia Nosotros hicimos Yo no Bueno Pero esto es... No me interpela esto A mí esto me lleva en lugar Pero yo empecé a pasar música mucho más tarde Pero yo te veía ya en la que ibas Ah, ¿sí? Desde la cabina, sí, sí, cuando yo estaba ahí Hicimos todo tipo de show Muy pesadas Pero después lo que sucedió Es que en un momento nos dijeron Che, se tienen que ir Sí Y Danila puso un tema misterioso Podemos decirlo igual Sí, 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 pero estoy dando Ah, está generando que ir Y todos hicimos un pogo al son de Inevitable de Shakira Bueno Sí Se armó un grupo hermoso Como un abrazo grupal en ronda Qué lindo Se armó una cosa muy linda Y después yo me lo llevé en fade Ah Se llevó el tema Se llevó el tema así en fade Ah, qué bien ¿Qué? Sí, muy bonita Bueno, después En un momento No, este tema después Que el chiquito se siga haciendo chiquito Yo cuando me fui Yo cuando me fui ya venía Había cuatro huescolazos Eh Y después Dos, tres más Yo tomo un poquito Sí, tomo un poquito Eh En el show Qué risa Cuando se hacen secretos en el show Sí Ay, sí Qué risa Yo tiré Tiré el trago En medio del show Sí, sí, sí Estamos subiendo cada vez peor Para que sepan que vengan Porque se van a encontrar Con muchas sorpresas Y papelones en vivo De las tres Porque había muchos cables esta vez Porque hicimos Hicimos unas Inversiones Unas inversiones En más juegos Más que inversiones Donaciones Hicimos que yo dejé Los tres almohadones ahí Para el moral Ah, eso, sí Sí, sí, sí Los donamos Y un nuevo juego Que la verdad que se las trae Ah, está buenísimo Sí, la verdad Un nuevo juego Fue muy celebrado Sí, no lo vamos a contar Porque si no espoileamos A la próxima persona Exactamente Qué lindo Bueno, entonces, Daniela El viernes así ¿El sábado también saliste? El tigre El viernes A mí me pasa que yo me quedo Muy pasada de rosca Entonces volví a casa A ponerle, no sé A las tres, cuatro Y me pongo a ver una serie Como no me puedo dormir Me tuve que poner una meditación Para dormir No sé qué Me dormí y ponle Siete de la mañana Ah, montón Sábado, cumpleaños de Carla Mi amiga Carla Le mando un beso muy grande Y de floral también Otra amiga mía Mirá ¿Todas festejaron juntas? En el La Paz Arriba No, pero no se conocen No, ellas dos Casualmente Todos ahí en La Paz Arriba Que es el boliche de moda Hay que decir Y le mando un beso muy grande A Meli Una de las dueñas De La Paz Arriba Amiga nuestra Me encanta Y el sábado arrancó Vino Carla a mi casa A maquillarse No sé qué La previa Todo lo que es La Previa La fiesta de Carla Un escándalo ¿Por? Terminó a las seis de la mañana Ahí arriba La Paz Arriba Hemos bailado todo Tocaron bandas Todo No, ahora no hay Pules Porque se mudó A Miami Sun Ahí en Córdoba No, en Santa Fe Santa Fe callao Es espectacular Era un solarium Era un solarium Claro, por supuesto Arriba de Miami Sun Pito ¿Por qué no le dejan Miami Sun? Te juro, sí La verdad que debería quedar así La Paz Arriba Era porque era el bar Arriba de La Paz Pero ese es una cooperativa Ahora La Paz Arriba Ah Entonces se han llevado el nombre Todo Bueno, nada Lo dimos todo Ahí después terminamos en McDonald's Enfrenta Desayunando Ay, qué juventud chica Qué lindo Y después de vuelta Me dormí siete y media de la mañana El día sábado Sí ¿Pali te acompañó alguna joda? Sí Pali vino Al cumpleaños de Carla vino Lo dio todo también Sí, bailó, bailó, bailó un poco Que ahora como no toma alcohol Está descubriendo lo que es la noche Sin tomar alcohol Pobre Ángel No, pero está como Está medio el estilo del amor Ay, qué experiencia Está redescubriendo cosas Y todo el mundo que le habla De lo flaco que está Y él ahí evangelizando a la gente Con el tema comida Es un cambio rotundo En muy poco tiempo, Daniela Sí, es muy fuerte Ay, yo quiero seguir La dieta de Pali Hacela Él está listo para ¿Por qué? Por esa duda Está listo para evangelizar Está listo En cualquier momento Va a hacer un podcast Un canal de YouTube Sí Y porque tiene un nivel De información y entusiasmo Que en algún lado Lo tiene que poner Qué buen fin de semana Saliste un montón No, y el domingo Me desperté con la noticia De Ebe Y fue terrible Y estuve unas horas ahí Unas horas de llorar Y ver contenido Y llorar Nuevo juego Perdón Nos hicieron agarrar En una bolsa de papa Y empezar a saltar A ver quién llegaba primero Claro, la carrera de papa No cuenten los juegos No cuenten los juegos No cuenten los juegos No sean pavotitas Hablando de Shakira ¿No vieron el video Haciéndole fuck you a Piqué? Ah, sí Estaba un poco corrida igual Sí, sí, sí Hacía esto Como que se rascaba la cara Pero le hacía un fuck you a él Es triste Que no tiene 14 años Qué buena esa risa Hablando de comidas saludables Vengo de estar con Nati Mestral Gente que admiro mucho Y quiero mucho durante Hace muchos años ¿El desayuno para qué? Tomen nota Por favor A ver, para, que yo quiero anotar Anota Pan de pancho Sí Dos Bien Pan de pancho Puede ser cualquiera O una marca específica O sea, Nati Irolai Salchichas Dos No veganas Del tipo de verdad Ah, de las verdades ¿Puede ser la marca Día O una buena tira? Sí, por supuesto Día ¿Con mostaza? No Mayonesa Mayo ¿Y qué chulas dos? No, solo mayo Cargaditas de mayo Mate uno Mate uno ¿Lluvia de papa? No No Cuando le preguntaron Si era pucho del papa Casi la mata Una cachetada Mate uno Bien hecho Pucho uno No, forchi Forchi el mate No, el mate Y pava Pava con agua caliente Ah Bueno, ese es el desayuno Y yo dije, bueno Porque hicimos Nos encontramos a hacer Una entrevista Para su programa Fabuloso Y yo dije, bueno Vas a comer esto, Nati Y en cualquier momento Se va a descomponer Se va a sentir mal Como si nada ¿Qué? Pero No Son de acero Es medio tu estómago Tu estómago también es de acero Somos hermanas de leche Mundos se llama Mundos entrevistas Que hace Nati Mestrol Arroba mundos punto entrevistas Todo lo que haga Nati Hoy hablaba Que artista Que es lindo Cuando conocemos Tenemos la suerte De encontrarnos Que son 100% Auténticas Que te puede gustar O no Pero Kelly ¿Qué preguntas te hizo? No, todo lo que es Con lo de siempre Todo lo que es El tema Pija Todo lo que es pija Todo lo que es pija Ella lo maneja muy bien Es una chica Que tiene mucha experiencia Y que siempre Tiene un cuento Más fuerte Que el de Santero Así que La queremos mucho Nati Pará ¿Y esto cuándo va a salir? ¿Sabés? No, no sé Porque lo están editando Haciendo Ah, sí Enero 2023 Dice acá Ah, bueno Listo Ya hay fe Bueno Están produciendo Muchísima anticipación Un grupo de jóvenes hermosos Qué bien ¿Y vos qué comiste? ¿No comiste Panchito? No, porque yo había comido Un maní Tampoco me quedé atrás Acá está el maní Para el que no me cree Había comido un poco de maní Salado con el café Muy bien Muy bien Pará Bueno Nosotros tuvimos un cumpleaños Pero hoy el sábado Tuviste ¿Tuviste show? Sí, digamos Porque no está Malena Ah, Malena es tan famosa Ya chiques al show El que Por favor Las personas que fueron Agradezcan Agradezcan Porque daba más Y yo tipo siete Le dije No, se suspende Vieja, se suspende Dijo No, no Faltan dos Y vino así En pijama No sé Que se puso Y subió Era un vestidito Vino de la casa Se hizo una colita Se pintó los labios Y se subió Un solerito Sinamente vos con negro No sé Pero Ah, ya sé que Pues Insultó gente Es el vestido Que se puso para venir A hacer el programa Sí, sí, sí Estaba como bueno Pero el show debe continuar Dijo y lo hizo ¿Insultó gente O las trató bien? No, no Estuvo muy divertida Me reí Y dije Qué loco Me sigo riendo Después de diez años Y Ay, visas todo No, es que de verdad Me encontré riendo Me dije ¿Vista? ¿Qué? Ya escuché Se llegaste Y me río Eso es lindo Que pase Y bueno Y el viernes que viene Es la última Y después Este receso De verano Ah, les queda una todavía El viernes veinticinco Porque yo pensé Que vos subiste Última función No, penúltima Que es lo que decía Ah, me parece que decía Última ¿Machetitas? Sí Ay, qué lindo ¿Qué son de China? De Singapur Pero hay una confusión Pues yo salí un poco Este piquenchi Y te estoy confundida Si es una amiga Que hizo el dealing O si es la persona Ahora debemos vivir Ah, pueden escribir Le mandamos besos a todos Igual A la del dealing también El de las cinco a las doce Va a ser mi cumpleaños cincuenta Eso Qué gracia Así que la gente Que quiere salir Vida salud Claro Y buenos regalos Ah, podemos ir Yo tengo No, ustedes vénganse a Mercedes Es que no sé Si esto va a poder ser ¿Por qué? Yo sé Es el cumpleaños Tengo tres cumpleaños familiares Ay, es que Mi sobrinito sobre todo Que me puede Que no puedo faltar El sábado veintiséis Nos quedamos a dormir ¿Qué quiere? Y o sea, yo te venís el veintisiete Y el espacial Sale una combi de Juan Ah, sí Ah, ¿alquiere este combi? Bueno, esto igual No, Juan Juan con su camino Ah, bueno, bueno Lo importante es que Hay que apoyar a las marchas Nuevas Esta es la segunda Que hacen en Mercedes Sería hermoso Que estén todas ahí Es re cerca Agarras el auto y vas Sí, yo voy Es lo mismo que ahora pico A ver y grano Voy a organizar Con alguna amiga Que tenga auto Sí Y vamos Yo la había rosqueado Yo la había rosqueado ya a Juli Para ir Y no Y apareció Apareció Como la gente de mi sobrina No digas un sobrino Mi sobrino Yo no voy a cumplir Más de 50 años Danila Uy, no Ese trabajo de culpa Che, para Ese fin de semana Juega Argentina Y nos chupa un huevo A la tarde Obvio Ah, bien A la tarde A las 5 Algo así Porque quedás medio afuera Porque yo quedo medio afuera De las conversaciones También un poco Con lo del mundial Con lo del mundial Quedo medio afuera Por ejemplo Para el cumple de Habane Yo voy a estar ahí No sé Como una paquita Y todo el mundo Va a estar viendo Todo lo que es el mundial Ya mañana La gente ya está viendo Todo lo que es el mundial Claro Yo No, vamos a ver Si es No La marcha empieza Después del partido Pero nosotros No, por eso Yo voy a estar viviendo La siesta Para estar rígida de cara Pero me pasan Muchos espacios Por ejemplo Que yo no sé No sé Dónde voy a entrenar ¿Entendés? Como ah, bueno Sí, el martes tal cosa Pero fíjate Ah, bueno, bueno Como medio te miran Con cara Como diciendo Yo un poco Como estoy al tanto Y aparte vivo Con un varón Que ve fútbol Que cuando yo estaba Viniendo para acá Él estaba viendo Senegal Países Bajos Ah, nivel Sí, sí Nivel Pero no empieza mañana El mundial No, el mundial ya empezó Ya de partidos Ya está pasando de todo Estoy al tanto Por eso Pero A mí me gusta la cosa Como de la fiesta popular Que estemos todos Como en la misma Eso me gusta Por Sí, la unión Que se Sí, esa cosa Esa cosa Nacional y popular Me gusta Pero Hay algo ahí Que siento que El patriarcado Hizo muy bien Su trabajo conmigo Y yo siento que El fútbol Como no me pertenece Como Sí, qué sé yo Es que no No se incluye Que más que no te pertenece El fútbol no te incluye A vos No, a mí A mí tampoco Me incluye Desde que soy muy chico Pero en realidad Porque el juego De fútbol Yo descubrí Que de grande Por ejemplo Una amiga Festejó su cumpleaños En una cancha de fútbol Y descubrí Que me gusta jugar Como es divertido No sé Qué sé yo Pegarle una pelota No sé Y reírme Lo que no me gusta Es que desde chico Me trataban mal Porque supuestamente Era trolo Y lo iba a hacer mal Entonces empezás a generar Un rechazo Con respecto al deporte Tenías afuera 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 Claro Todo el tiempo Te están tirando afuera No te eligen para los equipos Si no haces educación física Sos un trolo Sí ¿Entendés? Como Bueno Y hoy en día Qué sé yo La canción que sacaron Son todos putos Come traba Bueno ¿Qué querés? Que me incluye No sé No sé A mí me pone un poco raro Me pone más raro Igualmente Qué comentar cuando no sé Un carajo Por ejemplo Esto de Bulgaria ¿Quién jugó hoy? Hoy Países Bajos Países Bajos Bueno Sí Ay ojalá que gané No Que desde afuera Es medio incómodo En esto no me importa Porque yo tengo Sé por qué no me interesa Y como dice Lucas Cada uno tenemos Una opción De por qué Qué ver Y qué nos gusta Y qué no Pero qué feo Cuando hablan No sé qué De historia antigua Pasa mucho No Yo soy madre Hablan mucho De todo lo que es La realeza española Entonces Si Felipe II Tenía la nariz más chiquita Que Felipe VIII Y yo No tiene nada ¿Quién habla de eso? El madre y socio Y Y Catarina Esto Catarina la otra Entonces Yo quedo afuera Feo quedarse afuera 11 40 76 0000 ¿De qué te estás quedando afuera Y la pasás mal Y te gustaría Estar más adentro? A mí me gustaría Saber más de lo del fútbol Y vivir más Lo del mundial Porque yo veo que la gente Tiene una felicidad con esto Sí, tal cual Y le pasa eso Como una cosa Después entro O sea A medida que van pasando Los partidos No sé qué El partido mañana Mi marido se va a levantar A verlo Y me voy a levantar Y lo voy a ver Y voy a hacer todo eso ¿Qué? Sí ¿Te vas a levantar a las 7? Sí, sucede en mi casa No me queda muy lejos Pero entro Falta para que entre Necesito más horas Para entrar al mundial A mí me pasa Que quedo muy afuera Cuando todos hablan De una serie Que yo no vi Y me aburre ver Esa serie Entonces todo el mundo Habla de eso Y yo es como Como cuando hablan De contenidos audiovisuales Que yo no consumí Ni consumiré tampoco ¿Tipo Gran Hermano? No, Gran Hermano O sea Lo terminas viendo Porque Claro Como lo terminas viendo Porque todo el mundo lo ve Pero me molesta Quedarme afuera de eso Me molesta quedarme afuera También cuando no conozco El nombre de algún chiquito Que está cantando Muy famoso Y digo Uy, la puta que lo parió Este afiche Pensé que era el mismo De la cuadra pasada Pero es otro A mí no me importa Tres pitos Todo eso De quedarme afuera Por ahí De cosas de la modernidad Entre comillas Claro No sé Hoy hablábamos con Nati De existir Por tanto No se estaba mal O bien No reconocer por ahí A muchas artistas nuevos Y me dijeron Pero no Esa música tampoco Te encantaba de joven O sea Es eso también Por ahí si sal Un pop buenísimo nuevo Me copa más Buenas viejas Hola Re afuera del mundial Re afuera Gran hermano Re afuera De todas las series De Netflix Que están de moda Muy bien Y todas esas cosas Y siempre me quedo Afuera de las charlas Pero ni siquiera Me interesa entrar Es como al contrario Más rechazo Me genera No sé por qué Alma sí Alma gemela La gente está contenta Estar afuera Algunas cosas Sí, algunas cosas Es lindo Cuenten todo 1140660000 Cuenten todo Y después de este tema Los escuchamos Si vas a dormirte de día Es muy importante Que bajes completamente La persiana Y que cierres la puerta Esto quizás Genere un efecto Como de poco aire Pero no importa Vas a dormir de corrido Furia Bebé Acá No sufrimos De ansiedad Disfrutamos Cada segundo De ella Cortina Diego Me lleva a un lugar Realmente ¿Te la sacó? Ah, no te la puse Me lleva a un lugar Muy profundo De mi alma Radial 1140660000 Estamos hablando De cosas que Estás afuera Te sentís afuera Quisieras sentirte Más adentro No, estás contento Ahí afuera Estás muy afuera Hay una cosa De la que yo me siento Afuera y un poco Avergonzado Pero el otro día Estuve hablando Con una drag Y me dio su bendición A ver Yo nunca vi Ni creo que voy a ver RuPaul Y acá sé que me van A cancelar Me van a decir Que es mal puto Maltrol Pero nunca Logré conectar Sí, yo tampoco Está bien En realidad A mí tampoco Me encanta Me encanta mucho Como el trabajo De vestuario Que hacen Es fabuloso Lo que pasa Que estamos Qué sé yo Entiendo a la gente Que le encanta Cuando fuimos a trabajar Con Matochorras Era todo de RuPaul Nos matamos de la risa Y todo A mis amigas Les encanta RuPaul Es divertido Lo que pasa Que bueno Nosotros tenemos Una militancia Ya directamente En el corazóncito Que se nos sale Por los poros Entonces siempre Que tenemos la oportunidad De estar En algún lado Se salen las ideas Que tenemos En RuPaul Nunca Nada Es como eso Eso es lo que Le puedo criticar yo Que nunca Never in the life Una crítica a algo A algo Y son todas tipo Como queriendo ser Como una mujer Sí, preciosa Hermosa Entonces No todas No, no Hay algunas que no Ahora abrieron un poco Porque hay otras chicas Que son más free Que están Otras se rapan Sí, sí Me parece que no Eso Ahora está un poco Más abierto Igual De todos modos Me pasa Muchas veces Se juntan Mis amigos Sí A charlar de RuPaul Y yo quedo Arras fuera Y no sé qué hacer Hasta que Y soy re un popular Si digo Che, no lo miro No me gusta Entonces opto Por callarme la boca Y digo Ah, sí, sí Me gustó Ay, Lucas So grande Si no lo veo Yo digo No lo veo Pero a todos ¿Qué tiene? Chicos Estoy muy feliz De quedar más fuera del mundial Y ha aprendido A no tener ese fomo De hacer lo que todo el mundo Quiera hacer Así que Aprendan a convivir con eso Y sean felices Y vivan la vida Bueno, este blanco Te ayuda Te ayuda Te ayuda, Lucas Hola chicos Yo estoy afuera Muy afuera Del mundial Al punto que Recién empezó Y ya quiero que termine Apa No, eso a mí no me pasa Que quiero que termine La gente está re contenta Yo sí quiero que termine Pero bueno Porque el amor El que no le gusta Está todo el de las publicidades Es el coso Pero yo quiero que Gane Argentina Y que la gente esté feliz No, esto le da una feliz Eso da mucha Hay un problema de felicidad La felicidad Sí, obvio ¿Por qué? A ver, Chiqui No, no Que entiendo esto Que hay gente que puede pasarle Que no le interese Y que quiere que termine Pero yo creo que está bueno Que se tienda bastante O sea, cuanto más llegue a Argentina Sí, obvio Porque hay un clima más Ah, sí Que se termine No significa que pierda Como esperanzador Por más que, bueno Sí, padre Obvio Mi marido tiene un nivel de felicidad Mi marido No sé Un montón de gente muy cercana Está muy chocha Muy feliz Yo después En unos días centro Como me gusta ir a un No sé Vas a comprar una boludez Body painting Body painting Vas a comprar una boludez Y la persona que te atiende Está con lo del mundial Y charlas Como se convierte en un tema Así como Que se instala Y está todo el mundo contento Y expectante Daría directamente Fanática del mundial De un programa a otro No, pero realmente ¿Qué pasó? No, a mí no me interesa el fútbol Pero entiendo lo que pasa En términos sociales A la gente le gusta el fútbol Y está contenta Y en un momento tan verga La Argentina Como el que estamos viviendo Está bueno que haya Alguien que levante Vivo del amor Hola chiquis Vivo del amor Estoy quedando afuera de Twitch Ah, sí Y tampoco me preocupa Eso sí Quedarme afuera de Twitch Y un poco de TikTok Me siento menos afuera del mundo Eso no me gusta Ah, no Yo TikTok tengo Vos estás muy bien Vos TikTok bien Porque soy fisgón Pero en realidad No soy muy activo No haces No, no hago TikTok Subí algunas cosas De las columnas de acá Pero abandoné al segundo Pero miro Porque son muy graciosos La verdad que hay Todo un humor No me divierte A mí me manda mucho H&M Pero los puntuales Que me gustan a mí A mí me gustan mucho Los de la flautita ¿Qué es lo de la flautita? ¿La canción de Titanic? Sí, sí ¿Qué muestra? No, pero Claro Eso es Todo lo que terminan Con eso me hacen reír Que son perritos feos Gente que se cae En un río Un montón de cosas Yo río feliz Construcción mal hecha Todo eso me fascina Entonces Hernán Me hace la cura de hoy Y me manda Los fiu 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 Las viejas Ya lo dijeron Pero yo me siento Totalmente afuera del mundial Me gustaría La fila de gente Me gustaría Estar un poquitito adentro Por lo menos Pero Pero no Bueno Pero no No pasa nada Yo para Una vez para Una mundial Una mundial Bueno Ya directamente Una mundial Digamos Una mundial Ahora le decimos La mundial La mundial Para una mundial 2014 creo Dijimos con mis amigos ¿Por qué? Con todos mis amigos Trolos Juntémonos a ver La final del mundial No sé qué poronga Qué sé yo Bueno Para juntar Para juntarnos Bueno Papitas No sé qué cosa No le andaba la tele A Fer Vivía en un departamento Rencluenque Patadas Al cosa Qué sé yo Y en el medio del partido Dijimos Bueno Vamos a buscar un bar Vamos a Pisa Cero Ese lugar Pisa Cero En Recoleta Carísimo Para entrar ya De instante Había que pagar un montón No, nos fuimos a otro lado Bueno Todo esto transcurría El partido Terminó Ya había empezado Sí, re Y perdió Argentina Bueno, perdió un bajón Muy triste todo Pero después nos reímos Porque dijimos Vean las cuatro mariquitas Dando vueltas por todos lados Para ver el partido Yo en el mundial 2014 Estaba en Bría En Israel Ah Con todo el grupo de judíos Y se veía la Argentina Se hacía toda la pavada Y después de ahí Nos fuimos Porque lo que tiene Bría Bueno, el chivo Que vos Ellos te pagan En el pasaje fuerte Que es de acá a allá Es donde va a ser Lucas Lucas va a ir a Bría Sí, sí, sí Entonces vos después Abrís el pasaje Y los pasajes internos Como son un poco más baratos Bueno, no sé Que te quedás ahí Pelotirando un tiempo Entonces me quedé No, yo me quedé un mes y pico Entonces los otros partidos Los vi con Como con gente Esos mejores amigos Que de un minuto De un minuto Claro Eso es lindo también Del fútbol Sí Que te abrazas con gente Vamos Argentina Vamos Eso sí Medio publicidad ¿Qué es RuPaul? Estoy afuera de esto Me estoy quedando afuera de esto En este momento Ah, RuPaul ¿No sabe qué es RuPaul? La compañera No entendí No sabe lo que es, ¿no? Bueno, RuPaul es como ¿Qué es RuPaul? Ah, no, directamente Que es RuPaul Ah, directamente que, claro Es mucho Tiene muchos años ya Es como un concurso de drags Es un reality RuPaul es un drag queen muy famoso Claro, eso, sí Y hacen una competencia Y hacen unos duelos fabulosísimos Porque hacen unos looks bárbaros Y coreografías y todo Y ellas arman sus propios looks Pero bueno, yo no entré ahí Y algo que dijo, creo que no sé ¿Qué audio del FOMO? ¿Saben lo que es el FOMO? Sí, esa cosa como de De que nunca estás en la fiesta En la que debes estar Sí, que mirás la gente Cómo se divierte Y vos en tu casa Sí, también fijonear así de Claro Sí, Ani Sí, creo Fear of missing out Fear of missing out Sí Miedo de estar perdiendo De las cositas Claro, es un bajón eso Porque te pasa que decís Ah, este fin de voy a estar tranqui Este sábado me quedo en casa Y empezás a ver las stories De gente que está tipo Living la vida loca Y vas a decir Estamos hablando del año Del año 98 Que genial que la joda de la cárcel Y sea ya el término del 92 No, cállate Yo porque dije Living la vida loca Como en inglés Como viviendo Gente viviendo la vida loca Sí, pasa mucho eso O vacaciones Y pasa hasta en parejas Sí, bueno Es horrible decir Che, yo no me gustaría acá Perdiendo De una bíjula de oro Por estar con este amoroso Acá que me quiere Es horrible esa sensación Sí Sí, sí, sí Qué fea, carajo ¿Les pasa con algo? A una amiga le dije el otro día Mirá si te querés separar De este lado no están pasando tantas cosas Sí Es como Tal cual A veces piensas ¿De qué me estoy perdiendo? De nada La verdad que de nada Me cuesta un montón Es difícil también Introducir el pito en algún lado No, no, no No pasa No, todo lo de Levante Está muy difícil Por eso hacemos un show De Engachar Gente Claro Muy bien Y qué buen show Y qué buen show Dime qué le ha pasado No, 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 no Dame baja la suscripción ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah, fan de RuPaul Ah, fan de RuPaul Pero no está No está escribiendo una posición política Está contando una cosa que le pasa Claro No, que está diciendo Es que es una verga No lo vean No, al contrario Es un programón Pero bueno No, no lo pude ver Pero yo creo que tiene que ver con eso Porque nunca nada Viste, dale Que aburre Hola, chiques Yo me siento afuera del mundial Pero me siento perfectamente bien con eso Porque no me interesa Genuinamente no me interesa Y lo Soy socióloga Como Daniela Y lo estudio efectivamente Desde ese lugar Y digo Guau, mirá qué fenómeno social Viste, vieja Qué hecho social Es un fenómeno Es un fenómeno Que te va a acompañarlo Es un fenómeno alucinante Lo veo como si estuviese en un safari Ah, mirá qué interesante eso Totalmente Ah, mirá qué interesante Es un safari No digas safari Decía Entología Tenemos tantas palabras bárbaras Mirá, es un monocampo Es un monocampo Es un monocampo Y se rasca la cabecita Los monitos Igual Hay como unos gradientes Vamos a decir En lo del mundial Hay gente que ve todo Tipo mi esposo Que estaba viendo Senegal Que le gusta el deporte Fuchibole Sí Pero digo Hay como mil gradientes Como nosotros Nosotros solo pensamos En ver o no Los de Argentina Pero hay gente Sí, rabajo Mil veces más fanática Que está viendo realmente todo Y después ve las conferencias de prensa Sí, el calzoncillo escalón Y después todas las charlas esas de esos varones con gominano A mí me pareció que hubo Baco Fútbol Todas esas narrativas Sí, sí, sí O sea, hay muchísimo contenido para ver No Y programas Y publicidades Y todo Sí, bueno Éter está ahora Con todos motivos Ploteado Ploteados Con motivos Mundiales Es tipo Camisetas del 10 Diferentes tipos de globos celestes Y blancos Bueno La torta de Carla La Carla sí está real Dentro de lo mundial La torta de cumpleaños de Carla Tenía una camiseta argentina Ah Yo me comí Toda la torta me la comí yo Y no era de frutilla No Pero tenía Sí Pero tenía como una Como una cosa de mazapán No sé como mierda se llama De la camiseta argentina Ah Está con un detalle Un detalle Una cosa ahí también Aparece una cosa Aparece la patria Rápidamente Sí, sí, sí La patria Aparece la patria Tengo los ovarios secos Secos Del mundial Oh Del mundial Del mundial Bueno Hola, ¿qué tal? No ni siquiera tengo tele Para ver el mundial Bueno Yo me siento muy fuera De todo lo que es Astrología Signos Carta natal Sí, también me pasa No entiendo nada Y tampoco me interesa Listo Claro Esto me pasa mucho Porque en un momento Mis amigas entraron Completamente en una Con esto Sí Todas ¿Con qué? Con la astrología Claudia No, Claudia no Pero todas las demás Sí Mis amigas maricas También Todas están con lo de la astrología Abril Sí, abril Sí, abril también Ángelo Todas Torrita Como una cosa de ¿Contás algo? Y no, bueno Pero vos porque sos acuario Con ascendente en Aries Entonces todo a vos Te impacta En la casa 13 Que tenés A tu vieja Sí, sí, sí Yo ahí hago como chiste Las únicas veces que hablo de eso En los shows que me hago Porque soy duendóloga Por supuesto No, claro Vos defendí por favor Defendé a ti No, no, no Yo porque lo soy Pero justo yo con la astrología No me meto Porque hay profesionales Que han estudiado astrología Yo no estudié astrología Estudié todo lo que es runas Y números Hace mucho que no se hace Una buena lectura de Anos Y borra de café Epa Sí, sí, sí Está flojo de No dice tanto igual Me refería en el show ¿Sabés? No, no No, no No, no No, no No, no No, no No estoy jodiendo Mentira Todo chiste Yo soy casi célibe No, no No, no 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 ¿Qué más dicen? A ver qué le pasa a la gente En el mundial se ve adentro Guaran hermano Out Afuera Pero ayer Me vi sentada Al borde de la cama Viendo la eliminación El cuento de la criada Ah No hay manera No le puedo entrar Ah, qué pena Ay no Para mí es la mejor serie también Sí Muy bueno Con esas gambas No juegas al fútbol Me dejas de una pieza Perdón, eh Pero obvio que Lucas No juega al fútbol Chicas Ah, no, no Pará Yo juego al fútbol Si estoy con un grupo Ameno De gente que no me va a pegar Porque patié mal Pero jugás al fútbol Como una cosa Anecdótica No es que tenés Los martes fútbol No, 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 no Ah, pero ella pensaba Que yo jugaba De verdad No Como deportista Jugué de chico A otros deportes Que eran más violentos Más de contacto Que el fútbol Sí Decilo Rugby precisamente Sí Es verdad Che, la gente que Está llorando Porque queda fuera de RuPaul ¿Por qué no prueban Con la más draga Por YouTube? Claro No, la más draga Y también están las chicas Salta Que tienen un programa Ahora voy a decirte todo Sí, sí Hay buenos programas también Bueno, y la Carayani Camará Que te elige unos looks Buenísimos también ¿Nunca viste la Carayani Camará? ¿Vos sí la viste? Sí, claro ¿El de Chile? ¿El RuPaul de Chile decís? Ah, no La Carayani Camará Sí, sí, porque ella después Estuvo allá en Chile Ah, Juego de Reinas Gracias, Matuca Juego de Reinas Hay que ver ¿Va qué RuPaul? Chico Juego de Reinas Programón ¿Vos decías Camarayani cuando estaba en... cuando era chiquita? Claro, cuando era chiquita que iba Danila, por ejemplo Misión Imagen Misión Imagen Misión Imagen Bueno, Danila, vos tenés aquí un saquito de cuerina ecológica que te podemos... Bueno, y hablaba todo así el programa Ay, qué hermoso Que era de ella directamente ¿No viste que Misión Imagen todavía? Ay, mirálo Ay, qué afortunada Afortunada la gente que todavía no vio Misión Imagen Por favor ¿A vos te parece bien? No sé Pónganlo chiquito, por favor Máxima absoluta A ver Nosotros, los trolos y las pibas nos tenemos que apropiar del fútbol No puede ser patrimonio solamente de varones Muy bien, ¿eh? Esto es verdad Hay una fuente de felicidad ahí que... Sí, pero bueno Están haciendo paso a paso y están avanzando Muy bien Sí, sí, sí Hay que apoyar mucho el fútbol femenino Nato Maderna cubre a full el fútbol femenino Están totalmente en esa Sí, y los trolos a poco también lo están haciendo Pero bueno, nos tienen que dar espacio para que nos sintamos que nos va a pasar lo mismo que a los 14 años Claro También hay unas cosas que nos pasaron como, qué sé yo, no sé Mi familia del lado de mi viejo, tengo un tío enfermo del fútbol Medio el fútbol o yo Sí Medio esa peli Y había como una cosa ahí de tipo, no, vos sos mujer, el fútbol no Digamos Y eso cuando sucede, cuando sos muy niñita y después es muy difícil de revertir Claro Sí, sí, sí Buena terapia Am, esta terapia Eh, dame unas audiositas más No pueden empezar el programa como si nada hubiese pasado cuando la superestrella de Marina Pichot no está y no explican por qué No, sí, dijimos Sí, dijimos Está enferma Hace un montón Buenas, chiques Y cuéntenos un poco qué se trata el homo, porque el fomo ya de las 9 de la mañana que están hablando de eso Bueno, lo explicamos La gente está enojadísima ¿Qué es el homo? ¿Qué es el homo? Hostel Está bien Venite para acá y hacemos una vaquita y vas a un hostel una semana y te desintoxicás Mirá que bien cómo le resolviste la vida Sí, sí, mirá, todos tus amigos trolos, tortas, las que tengas, pero quien sea que te quieren mucho, ponemos, no sé, 150 pesos en la noche en un hostel, ¿cuánto está? No tengo la menor idea Eso ¿700 pesos? No, ya nada vale ese número Bueno, bueno, te quedas tres días nada más Estamos buscando también Sí, claro, 10 veces eso Si un melón vale una luca Ah, sí, todos con melones Estamos buscando hospedaje en Mercedes también Eso Porque tenemos muchos amigos que quieren venir a la marcha Si alguien tiene un lugarcito en Mercedes nos avisa Eso, Mercedes nos avisa Bueno, y también consejo para este chique Hacemos una vaquita y se queda unos días acá en Buenos Aires Y se desintoxica de todos sus familiares que tienen inges y sus vecinos ¿Estás invitándolo a tu casa, puede ser? No, a mi casa no Estoy proponiendo que le paguemos alguna noche en algún lado Sí, un poco esto No, bueno, ya me quieren casar ¿Cómo me quieren casar, eh? Ah, ah Que dije en el show Vino mi hermano con su marido y no sé quién saltó Ay, qué amor tu hermano Sí, tu hermano el que se casó y vos no Bueno Sí, 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 sí Qué mal, yo reté ahí Déjense de joder ¿Por qué me tengo que casar? Por favor Es correr retro las ideas Yo quiero amariquea y planteando Que está mal porque no se casó, dale Furia Bebé Inteligente es quien sabe que es idiota Y nosotras lo sabemos 17-18 Momento de las noticias en Furia Bebé ¿Cuántos minutos nos separan de las... 6 de la tarde De las 6 de la tarde Nos separan 42 minutos Muy bien Ah No, de las 6 Pero nadie dice cuando falta tanto No, ya lo sé Pero te quería hacer una engaña pichanga Bueno, el domingo falleció Ebedona Fini Fue un día súper duro Todos lloramos muchísimo Una gran pérdida Y como siempre nos faltaron los pelotudos Que salieron a decirle las cosas incorrectas Y totalmente fuera de lugar Los mensajes súper polémicos de Feynman Por la muerte de Ebedona Fini A ver, hace algunas horas se conoció Que falleció Ebedona Fini Y la noticia dejó sorprendidos a todos Ahora bien Un escándalo se desató horas más tarde Por los dichos de Eduardo Feynman Contra la activista Puso en Twitter Toda muerte es lamentable Pero no abuena a las personas o las redime No voy a fingir dolor Por esta persona violenta y detestable No voy a fingir dolor Por esta persona con el pañuelo Manchado de corrupción Por los sueños compartidos Solo con Jock Lander Y después puso No voy a fingir dolor Por una persona que no ha respetado A nuestros héroes Que defendieron nuestra soberanía Y territorio en Malvinas Héroes puso No voy a fingir dolor Por la muerte de este ser Habla de los pibes me parece No voy a fingir dolor Por la muerte de este ser despreciable Que se alegraba por miles de muertos En las Torres Gemelas Varios muertos a manos Los terroristas Eran argentinos Bueno, un desastre Lo de Feynman Qué sore Porque la verdad No es necesario salir a decir esto Puedes callarte un poquito la boca Un día También Sí, hay como una necesidad Que si sos comunicador Tenés que hablar de todo Sí También podés cerrar el orto Tiene un sueldo, chique No nos olvidemos Están laburando No seamos inocentes De decir No, no Claro Capaz que tenía como un aguinaldo Por hacer estas maldades Pero Hoy hablábamos con Julia Un ratito Cuando llegamos Se fueron a la mierda Ya hay un punto de no retorno En que se puede decir cualquier cosa Es una mujer grande Que defendió los derechos de todos Y nosotros que estamos acá Yendo a la plaza Es increíble Se fueron a la mierda Y a mí me sigue sorprendiendo Que nadie les diga nada Solo acá nosotros Levantando la banderita Desde Futuro No, aparte es alucinante Cómo no ven Que las madres de Plaza de Mayo Han sido reconocidas En todo el mundo Sí, 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 sí Ni siquiera por una cuestión Claro De posicionarse Como desde el lugar correcto ¿No? Políticamente correcto ¿No? Es como Es totalmente La marginalidad Del discurso del odio Muy heavy Bueno, obviamente Jorge Lanata no es No se quedó atrás No se quedó atrás No se quedó callado Y también habló de B. Bonafini Un poco Meter dos volúmenes Un poco más bajo De odio Que la verdad Prefiero este mensaje Al tremendo De Feynman Qué horror ¿Cómo que no se pueden quedar callados un día? Como dijo Danila La muerte no arregla nada Puso Y frente a las cámaras Indicó que B. Bonafini Se convirtió en política La fuerza Cosa que es verdad Y durante la dictadura Tuvo la valentía Que nadie tuvo Salió a dar la cara Después no tuvo El equilibrio De Graciela Fernández Mejide Pero bueno Dijo también Le reconoció La lucha Que es muy importante Le mataron dos hijos Que continuan desaparecidos Los nombró Jorge Omar Que todos sabemos Desaparecido en La Plata Y Raúl Alfredo Desaparecido en Berazategui Y recordó Hace mil años Cuando Menne Inventó el subsidio Por desaparecido Como antesala de la amnistía Eve y yo coincidimos No había que cobrarlo Era una coima del Estado El Estado te tenía que decir Qué hizo con los muertos No pagarte una indemnización Muchos que hoy Dan clases de moral Lo cobraron Eran unos 300 mil dólares Por persona Y ahora hablan También esta persona De cobrar Yo no puedo creer Todo un canal De cable Sostenido Por una sola persona Que le dice Lo que tiene que decir Lo que tiene que pensar Y se llena la boca De moral Y de lo que cobraron Pasa que en ese momento Era Saca, saca, saca Era En la nata de izquierda O en la nata progre En ese momento Que después dio el salto Igual Fue menos Mucho menos odioso Que el tarado De Feynman No, lo de Feynman Fue durísimo Qué tristeza Qué tristeza Bueno, y otro Que no se quedó atrás Fue Fernandito Iglesias Irónico mensaje De Fernando Iglesias Por la muerte De Bonafini El diputado nacional Del PRO Bueno Fernando Iglesias Se refirió Al reciente fallecimiento De la titular De Madres de Mayo Que murió el domingo A sus 93 años El legislador Sugirió a través De un posteo En redes sociales Que la referente De los derechos humanos Durante la última Dictadura militar Fue rota Por el peronismo La verdad Para poner eso Porque Tiene razón Bané En este Que cobraron un sueldo Por supuesto Por tuitear Y decir todas estas mierdas Pero para poner esto Rota por el peronismo Me parece Directamente Una forrada Al pedo Durante los años De la dictadura Las madres De Plaza de Mayo Fueron la encarnación De los principios De la revolución liberal Había Corpus Derecho de la vida De reunión Y expresión Lucha contra los abusos Del estado El resto Ya lo vimos El peronismo Rompe todo lo que toca Expresó Fernando Iglesias En su cuenta de twitter No se entiende Si quieren hablar bien O si quieren hablar mal Y terminan Por supuesto Optando por Bardear No sé Para mí ayer No era el día De hablar No En ayer ni nunca Ya está Que se calle en la boca Madres de Plaza de Mayo Despedirá a Eve En su habitual Marcha de los jueves La entidad Consignó que por pedido De la propia Eve Sus cenizas Descansarán en la plaza Y posteriormente Convocó a la Plaza de Mayo Este 24 de noviembre A las 15.30 Bajo la consigna Amor Con amor se paga Un amor total Bueno Después algunas cosas Cosas lindas Que han dicho Un montón de compañeres Y un montón De cuadrazos políticos Y compañeres Peronistas Y de este lado Compañeres de este lado Bueno A ver Que otra cosita hay Chano Chano Ole Ole Preocupante mensaje De Chano A través de su cuenta De twitter Gente que sufre De Quizá de Bueno De paranoia Claro Por alguna Este Consoma Satiales Por algún tipo de satiales Si sabremos nosotras En este último periodo Santiago Moreno Charpentier Conocido como Chano Demostró una mejoría notable En su salud Con respecto a las adicciones Mantuvo un perfil bajo Y reservado Y mucho No se puede calcular El grado de mejoría Pero no le resta Mito alguno Por supuesto Todos los que somos adictes Somos adictes de por vida Hay que estar en recuperación No es que te curas Te dan un sello Bueno ya está No es más yonki Se curó Chichi No chiques Para siempre Lamentablemente El día de ayer Volvió a cantar Frente a 80 mil personas Wow Ah sí Wow Lo quieren mucho a Chano Mucho Mucha gente Sí Personas en el show El show fue por los 140 años De la ciudad de La Plata Y horas después Escribió una serie de mensajes A través de un hilo De twitter Y ahí ya Que despertó Cierta preocupación Y no sé Que ustedes me dirán Fantasmas en la casa Me quieren salir Estoy transitando Un final de un ciclo artístico Para pasar a algo Que deseo más Hasta acá Todo bien Pero durante esta breve transición He notado Cierta violencia psicológica Y amenazas indirectas Acompañadas de sarcasmo E ironía Que todo el mundo Que si decimos algo En público Sabemos que nos pueden contestar Calle de vieja pelotuda Como me nos han dicho a todas Y en que me importa Tres pitos Pero bueno Escribió el cantante Todo esto Y después comentó Que una colaboradora Ya esto ya Medio paranoia Que una colaboradora Le avisó Que gente Muy oscura Está tramando Algo contra él Para lastimarlo Y que tenga cuidado No ¿Para qué le dice? Si sabe ¿Cómo me pongo? ¿Para qué le dice? Martín Vos pusiste mi nombre Martín Pero que Le ponen ahí Como el otro día Como el sketch Le ponen un taco de Chano Dos sateles tirados Y una guinda ¿Qué es esto? ¿Por qué no enloquecen al chico Que está tratando de curarse? Señor 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 Dejen a Chano Alón No lo asusten Para que siga siendo vivos Con la reta En que admite que Después de choque Le dio una licencia Muy bien Muy bien Seguimos Che Muy fuerte lo de Lo que dijo Rodrigo Luzich De Rostina ¿Se ha enterado esto? No ¿Qué pasó? Rodrigo Luzich reveló Un dato inédito Quiero hacer un poco Para que Porque fue muy genial Que en un momento Hubo en el chat nuestro De los tres De tenemos que hablar De todas finas De todas finas Se llama nuestro chat Como es una productora Sí De todas finas En que hubo un momento De desesperación De que se ve en la televisión Viejo Voy a poner ese audio Por favor Pon ese audio Por favor Danila Porque me reí sola Parece que hubo Flush Está Claudia Es genial ese audio Porque ahora como Justo nombraste Luzich Que lo habías nombrado ahí Está Claudia en su casa Con el bebito Que tiene una semana Sí Y Claudia Que no camina nada todavía No, todavía no hace nada Todavía bebé Toma la cena Duerme Todo eso Y Claudia Nunca se había encontrado Con la televisión Descubrió ahora Qué es más o menos Porque Claudia Una ejecutiva Alto cargo De empresas Sabe lo que es la tele Desde atrás Claro No así hacia adelante Ella mucho tubo y zapatillas Falta tubo y zapatillas Así que me mandaste a la mañana Escuchame Necesito un schedule De que se mira a la mañana En tele de aire Porque estoy viendo Socios en el espectáculo Pero está piti la número Numeróloga es aburridísima Intrusos Llam ¿Qué es eso? Mira ¿Qué canales? Y te llamó a vos Por supuesto que te preguntó a vos Número uno En saber qué se mira No hubo contestaciones Nosotros no lo ayudamos No, yo estoy un poco ofendida Vos ofendida porque Por tu colega Por mi colega ¿Qué colega? Piti Ah, Piti Piti la numeróloga Yo la formé Básicamente Ah, sí, la formaste Claro Sí, sí Ah, sí, yo me parecía Que eras mayor No, ella ya vino de grande Y me dijo Mira, me da cosa Que un chiquillo Me enseñe Pero bueno Estoy en tus manos Y le enseñé No, le tuve que explicar A Claudia Que el AME está a la noche Ah Que intrusos Es al mediodía Claudia pensaba Que no Ah Ocho de la mañana Claro, y sin condena ¿Qué audio pasa? Ese audio quiero escuchar Yo le ir a Daniel Explicándole Por favor No, lo tengo en texto Le puse el AME Es a la noche Y le pasé todos los horarios ¿Y después te dijo? No, le dije que a la mañana temprano es laje lo que hay en la tele A la mañana temprano es la radio lo que se escucha Claro Sí Después a partir del mediodía por ahí Ahí aparece un poco más de chisme Aparece un poco intrusas, no sé qué Sí, sí Escúchame, mi cuñado ¿A qué hora está? No, no lo dan más Ah, no Era a las 20 en Telefe Ah, no está más mi cuñado Mi cuñado Darín y mi cuñado No, a mí yo no encontré la repe del hacker Y Flipper está a la mañana Flipper a la mañana, 11 de la mañana Ok Y Bonanza a las 20 A las 12 del mediodía en Canal 3 Igual que el zorro Qué hija de puta Sabe todo Bueno ¿Qué pasó con los sitch? Ahora sí Que dijo que se han encamado Y dijo, ellos se encamaron Ay, qué antiguo encamado Barili y Cristina Pérez ¿Qué? Qué atrever Un rumor de que entre ambos periodistas había amor Y fue tan fuerte Que todavía está en el aire A mí siempre me pareció que había flojo entre ellos ¿Vos decís? Para mí un poco sí Pero se encamaron, pafa Te tiró así la noticia, chen A pesar de que Barili está próximo a casarse el 8 de diciembre Ay, qué joder No, el Día de la Virgen en su casa Qué trolo mal Qué mal Además, Cristina tiene su pareja bien constituida Estos textos con Luis Petri Un político del PRO Creo que es medio lindo A ver, pero eso es del PRO Bueno, eso también es del PRO Mi marido es Luis Petri Es diputado del PRO A raíz de la boda del espigado periodista Fue que Rodrigo, conductor de socios Se metió en un viejo tema Amó de risa y descontracturando la situación Lucich reveló un gran secreto a voces al pasar Como si nada Ellos se encamaron en su época Fue hace mucho tiempo Pero quedó todo en el pasado Fue ser un roce Como un roce ¿Qué? Varios roces Cogieron un día lo que quiere decir Ah, roce, 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 roce Barili en sus redes para conmemorar el aniversario 20 Frente al noticia Hace 20 años que hacen el programa juntos Bueno, vos con miles y cuántos años que trabajan juntas 12 Ya son 13 Porque decís 12 desde que te conozco Ya debe haber como 15 Vamos a llegar a las 20 Las bodas de qué son Las bodas de mate De mate Bueno Porque diga Bueno, para Las bodas de acero quirúrgico Che, miren quién tuvo polémicas Bueno, polémicos dichos ¿Quién puede ser? Estrolo está con la moda Mónica San No Es Capralola Ya sé quién Capralola no Que me encanta Roberto Pisa, chicos Qué pesado Roberto Pisa Bueno, polémico Esta vez se metió como Martina, la de Gran Hermana Dijo exactamente lo mismo Qué pesada Que la bisexualidad No, peor todavía Es una perversión Y que el poliamor no existe A ver el audio que dice La bisexualidad es una perversión No así la homosexualidad Ni el lesbianismo Ah, bueno Entonces, es otra cosa distinta El polisexo Estoy de acuerdo que vos Polisexo Que tengas con tu pareja Hombre o mujer Lo que sea Con ese argumento La bisexualidad Entonces, los trans También son perversos Quien no percibe tener género También es un perverso Todo lo que es el colectivo LGTBI Sería perverso Salvo los heterosexuales Y los homosexuales Eso lo está diciendo vos No, te pregunto ¿Por qué excluís a la bisexualidad De una condición Que alguien puede elegir? La bisexualidad Porque es una perversión Porque tenés que saber muy bien Vos acordate una cosa Y en un día me lo vas a dar cuenta Ahora vamos a ver Que el viejo todavía El día no se queda tenés vos El día todavía 39 No, puede ser tu papá yo El día El día que Vos sepas Que si vos te enamorás De una mujer Sí Y de un hombre O tenés sexo con los dos Y no sabés para qué lado correr Le vas a cagar la vida O a ella O a él Y también le vas a cagar la vida A tus hijos Muy fuerte En el momento Que tus hijos Sepan que vos Estás con una mujer Y un hombre Tus hijos Te lo van a echar en cara Y vas a cagarle la vida A los dos Yo no sé con quién Están cogiendo mis padres Yo he tenido novios Que han estado con mujeres Y con hombres Y chocha de la vida ¿O no? Por favor Sí, pero aparte ¿Cómo? Vos te sospechas De algún amigo No, pero yo La verdad es que no sé Con quién están cogiendo A mis padres La verdad Y me parece bien No saberlo No, y aparte Más allá de eso O sea, recordemos Que él Mirta Es que es un escándalo Hay chances De que estén cogiendo Con personas No, no, no lo sé Pero te quiero decir Pero te quiero decir Él dice Le vas a cagar la vida A tus hijos En general Los hijos no están Muy al tanto Con quién están cogiendo Los padres Pero, claro, no El gran porcentaje De padres Que cagan la vida A sus hijos Son heterosexuales Señores A ver si nos enteramos Pero más allá de eso Tanto se luchó Después de que Mirta Le dijo a él Si se podría producir Una violación Bueno, para que adopten Cualquier persona Heter o trans Quien sea Un hijo Porque lo vas a criar Con amor Que ahora este tarado Dice que Porque si sos bisexual Lo mismo es Es lo mismo Está diciendo La misma pavada Que le dijeron Y que saltamos A defenderlo Por supuesto Saltamos Pero muy específico Lo que le pasa Tiene como un odio Muy heavy Con los bisexuales Eso es lo que le está pasando No, yo creo que le pasa También un poco Lo que le pasa A Leo García Como que están un poco Por las afueras Del sistema mediático Y cada vez que lanzan Una de estas pavadas Todo el mundo sale a hablar Está buscando Una confusion Claro Está buscando escandaletes Sí, y saben que Pero qué pena que sea así Y saben que ahora Todo esto Saben que le van a saltar A la yobular Y mañana en la jaula De la moda Va a salir Piazza Decir No, yo no quise decir eso Quise decir que En realidad La bisexualidad Bueno, se va A desdecir seguramente Pero qué pena Que en este año En 2022 ¿Estamos? 22 Sí En 2022 El escándalo O sea por así Ahí ¿Por qué no dice? Es que bueno La presentación Algo más interesante Pasa que es de derecha Entonces es como Le explota la cabeza Como yo soy trolo Pero soy derecha ¿Qué hago? Pero aparte Después en sus prácticas Individuales O sea Hacen cualquier cosa ¿Entendés? Y públicamente Dicen estas pavadas Bueno, es como La gente que hablamos siempre La gente que está En contra del aborto Pero se hizo un aborto Bueno, es exactamente lo mismo Bueno, yo me hice un aborto Pero yo en realidad no O los periodistas Tipo que son sumamente centrados Y muy Bueno, que dicen las noticias Muy bien Y qué sé yo Y después Amiga, nos vemos el fin de semana Y haces un montón de cosas Que están buenísimas Es como un trolo terf Claro Es como un trolo terf Es como un trolo terf Algo así Que no joda Que déjese de joder Solo yo Lo que soy yo Lo que me gusta a mí Es lo que vale Después lo otro Pero, ¿sí? Pero frente a cámara Porque después todo eso que dicen Pero, por favor Frente a cámara Claro Después los ves en el hall De un boliche muy conocido Haciendo cualquier cosa Entonces No cualquier cosa Cosas hermosísimas Demostraciones de amor bárbara Pero que lo sostengan también En televisión Es muy fuerte Es muy fuerte Que diga perversión Perversión Pero ni la medicina Más conservadora Y verga Sigue hablando De perversión Más o menos Mirá, hace unos meses A mí me decían Desviado Pero en Twitter En insultos Sí, bueno Pero es gente No, sí, siguen haciendo Pero en Twitter Antes había como una mirada Desde el psicoanálisis Sí Que se refería a Sí, Freud Sí, que decía No, hasta 1972 Era una enfermedad Bueno, esto es lo que te quiero decir Tipo, saberes expertos Se referían como Perversión Gente de Twitter No sé Es como Sí, 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 sí No hay un ¿Qué asa quiere hacer lío? No le hagamos Vale, mirá Hablando de pieza También dos horas Pero que realmente Te saca Te saca Bueno, listo Y esos tatuajes Explicame, mamu ¿Qué significa? A ver, mamita A ver, mamita Explicame Esos tatuajes Que son del chocolate Jack Se los fue pegando Por favor Los bazookas Voy a meter una noticia más, Rosu Porque es muy importante Contar que Tinelli Va a tener su reality ¿Qué? En Tigre En, en, en En Tigre Todo su reality Chicos, alguien me va a mantenerlo No No Pero para Ahí hay un tercer reality Que terminás con Eso que Pero no, che Pero nadie lo vio ¿Cuántos millones le ofrecieron a Marcelo Tinelli Para tener su reality propia en 2023? ¿Cuántos le ofrecieron? ¿Pesos? ¿Hablamos? No, dólares ¿Dólares? ¿Cuántos? No, 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 no 15 mil dólares No te jodiendo ¿Para nadie? ¿Cuántos? ¿Quién le importa? Es que no sé Nueve palos Eh Nueve mil dólares por mes No Nueve millones de dólares ¿Cuántos melones? Bajame ese camión de melones Claro, siete camiones de melones Nueve palos verdes Conta Está operando No, palo Palo es millón ¿Nada más? El chiquito está haciendo unas cuentas Pero no sabe contar Muy bien, yo le creo Billy, Billy, Billy chiquito Tenés que terminar el colegio donde lo terminó No, no Nueve mil melones Son un montón de guita Nueve mil milones Bueno Milones Milones Nueve milones No lo podés creer Por eso El bolivarense El bolivarense evalúa aceptar una propuesta que le llegó de parte de Amazon La plataforma que hizo también la serie Maradona Ahora Ser el eje de una serie sobre su vida, su carrera y su familia Claramente lo va a ser esto Porque ya está en este momento de su vida para hacer esto Tuvimos la muestra gratuita que fue esa porquería de él bailando con el otro primo ¿Qué muestra? Un tiktok horrible de él Ah, la muestra moderna Con el tirri Con el tirri Y el hijito Eso va a ser Esa cagada va a ser el reality Porque si no ¿Qué va a pasar? Un amigo otro lo tiene ¿Qué va a pasar en ese reality? Va a ser un plomazo Los tiene, pero no los muestra La idea sería Los productores barajan Rodar el tradicional reality Sobre una estrella Y contar a lo largo de 10 capítulos distintos Aspectos de su cotidianeidad Bolívar, todo, ya me ves Ay, qué pesado Poniendo el foco Los alfajores en la boca, pero por favor Poniendo el foco en los más íntimos pormenores de su día a día La idea es mostrar cómo es su relación con sus hijos Mika, Cande, Francisco, Juanita y Lolo Su amor por el fútbol Su actividad laboral Y cómo es la vida de unas personas que definieron la pantalla desde fines de los 90 La verdad que definió la pantalla desde los 90 Sí, sí, Badia le dio la oportunidad Todo eso van a hacer Lo único que me interesa es lo de Badia Y él salió a hacer, no sé qué era En Twitter o en Instagram Salió a hacer una aclaración tipo No se terminó mi carrera ¿Lo vieron eso? Sí Es un video de él, muy de cerca Diciendo Quería aclarar algo que por ahí Alguno empezó a preguntar por Twitter Es un tema Uno dice cualquier cosa y a partir de ahí todos se enganchan Primero, yo no me retiro bajo ningún aspecto del contenido de la tele, de la plataforma, del streaming Amo los medios de comunicación No me cogí a los militares No me cogí a los militares A fin de año termina mi contacto con el canal donde estoy Pero voy a seguir trabajando, mucho, mucho Se vienen muchos proyectos ¿Cómo? ¿Cómo qué? El reality No es un proyecto Che, paren que hay un Nueve palos verdes Una torta Una torta verde infinita Una cantidad de dinero que no puedo ni pensar cuánto es en melones Che, no paren que hay un reality ¿Más? Un reality más Sí, que se los pasé al grupo y no le dieron pelotas ¿A cuál le dieron? Pero se llama Mujeres de Selección Que lo conduce Jessica Sirio Y por supuesto entrevista a todas las mujeres de los futbolistas Ay, cómo me gustaría hacer ese programa Un amigo mío lo definió muy bien Me encanta este reality porque es Yo amo lo que ama a mi marido Yo como lo que ama a mi marido Yo siento lo que siente mi marido Bueno, sí, yo también con esa plata Siento absolutamente todo lo que siente otra persona Pero es medio así Sirio le pregunta ¿Y vos cómo preparás el mate? ¿Cómo lo prepara de María? Él me enseñó el primer día Y yo lo preparo así Che, escúchame ¿Y qué te gusta ponerte? Y mirá, de María me dijo Me gustan las polleras Es de María igual, eh? Es de María, bueno Qué sé yo Bueno, Neymar Igual hay unas que Son todas botineras en todo Claro Sí, son todas botineras Y va Jessica Sirio ahí A joder, porque ella no es botinera No, ella es conductora Ella conduce este show Ella fue Por una noche ¿Ella fue botinera con quién? Sí, con el Sí, sí, en algún momento que En un momento perfecto No, nada En el pasado En el pasado En el pasado Medio Goldbusters, sí Che, y Chicos, el DT de Usa se parece a ¿Cómo se llama? A Bruce Willis Míralo A ver cuando lo ponchan Bueno, al final estamos viendo fútbol Furia Bebé Como dos horas de esos dos segundos Cuando recién te despertás Y todavía no volvió a tu mente Lo que te hacía mal Feriadísimas Yo me lo imagino a Malena Como caminando rápido Con este tema Yo me lo imagino a mis cuatro neuronas Tratando de disminuir algo ¿Cuándo he hecho esto? Tantando de conectarse entre sí Para que se me ocurra algo Se viene tu Tic-Tic-Tic Una sección Una sección Hecha con amor Yo cuento la parada Dale, dale Cero Vamos, dale Ah, pero ¿cuáles son las opciones? Ah, bueno, bueno Ah, acá te digo, bueno Acá te digo Inicio de Chusmen Para que jueguen en casa Programa adolescente Categoría 2 Hola, Vichy Animales Categoría 3 Animales Marca de microemprendimiento Categoría 4 Y la última Lugar de la felicidad Lugar de la felicidad Queremos recordar qué es Con las dudas Están jugando con nosotras ¿Qué es? Un lugar que te lleva Al recuerdo lindo Ah, bueno, bueno, bueno Digo, porque si no Porque después nos mandan las fotitos Bueno, ahora sí Sí, sí, sí Cero ¿Quién te para? Lucas Para ver Lucas Bueno Basta ¿Qué? Ah ¿Ya empieza? Bueno, bueno, bueno Ay, chicas Sé mucho que no jugamos esto No, saluditos No, la violencia no Hacia pizza, papá Fernando Buen día, chiquito Tengo un trabajo para vos Para Ay Pero qué piola que sos vos, ¿eh? Tengo unas ganas de ir a bailar un boliche de la costanera No voy a tomar alcohol hasta el 3 de septiembre ¡Alla! Pasa para mí, pasa buena tarde Ah Ay, termine, termine, termine Pésima vuelta Bueno, dale ¿Por qué pésima vuelta? Yo no lo sé nada ¿Empiezo yo? ¿Por qué gané? Bueno Va, no sé si gané Inicio de Chusmi Escuchame una cosita que te quiero decir Puse la misma Ah, bueno Yo puse Entonces entró la germo Ah Pará, nosotras 5, vos 10 Sí, sí Para 5 Pará Programa adolescente Estallido del corazón Puse R-Way Puse R-Way Ah, R-Way Ya existía Muy bien Este chico Bueno, marca de emprendimiento Bueno, marca de emprendimiento A ver Estandarizadas puse Ay, muy bien Ah Yo puse ella Y después lo borré Me pareció muy bien Ellas me gusta más Ellas con apóstrofe Ellas apóstrofe ese Pero eso es más local de Avellaneda Sí Ah, sí Es verdad Apóstrofe Y yo la puse empoderada Por supuesto Ah, sí Iba a poner eso también Pará Eh, lugar de la felicidad A esto re cualquiera A ver Expo masticar Nunca fue igual Pero es una que fue buenísimo Es una expo Sí Ah, bueno Sí, sí 10, 10 Bueno Entre Ríos Bueno ¿La pasaste bien? Una vez fui Al hotel Un hotel muy grande y lindo Y la pasé bien Yo voy Eh, 40 puntos Yo no puse nada Podría haber puesto dentro Eh Serísimo ponete Sí, algo en mí 39 yo Bueno, nos da para una vuelta más Eh, cuidado Sí Vamos, vamos Ahora digo yo la letra ¿Quién me para? ¿Vos? Yo te paro, Dani Te paro, Dani Cero ¿Por qué ponen tanta cara de puta? Para no apuntar R R ¿Quién defiende el feminí? ¿Por qué son tan conchugas las feminí? Se gastó todo con mi tarjeta Hasta para mí Hasta para todos Ay, pará que pongo Ay, buena que sos en esto Estoy muy afilada Está muy bien, eh Igual la última es medio rara Yo puse todas Pero cualquier cosa Bueno Ahí se ve lo que se puso Eh Mirá Eh, raro lo que me pasó el otro día A ver No, puse eso Ah Viste que es Es rebueno Inicio de chismi Yo puse re qué Bueno, bueno Sí Está bien Yo rompí un vaso Y No, bueno Es tu intención No, pero siempre como Ya arrancada la historia Claro Eh Porque Ella le da la intención Sí Porque lo pone con tono de Sí Ella hace No sabés Rompí un vaso Bueno No, 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 no No, no, no Es mío Raya y media Puse No, raya y media No es adolescente No es adolescente Inconquistable corazón El otro día en un evento No me animé a decirle Pero me senté al lado De la actriz de Media Falta Y no me animé a decirle Yo veía tu novela Ay, le tenías que haber dicho De la alegría que le vieras No me salió Yo a mí me rodea vergüenza Decirte No, yo le digo Si sé que hace mucho No trabaja de eso ¿Animales? Raya Rinoceronte puse Ah, muy bien No, es manta raya Bueno, no, raya Raya Todo raya Por eso En todos los cartíos Puse raya Ay, qué pavota ¿Vos pusiste? Yo puse rinoceronte Ah, qué bien ¿Vos? Rata Ah, bueno, está bien No es un animal, eh Raya no es Te juro Yo puse raya En marca de microemprendimiento Raya Ah, me gusta, me gusta Me gusta Me gusta Es una marca de lencería De lencería feminista ¿Cómo? Deja de po Raya ¿Qué jodió? Malo, 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 malo Es una cosa de empoderada Bueno Como la rechaza del culo Malo, malo, malo Amo Yo Rosalí Eso no Es medio Jack Moore Es como Rosalí es medio empanada Ah Yo puse reina querete Ay, me encanta Reina querete Estoy entre reina querete Eh Lugar de la felicidad rumania Que nunca fui Pero yo siento Sería muy feliz en rumania Yo puse uno bárbaro ¿Están listas? Sí Rutas argentinas Todas ¿Qué rutera? ¿Qué trula rutera? O ruta 40 ¿Qué trula rutera? Todas las rutas Yo puse el río Paraná Muy bien Ah, mucho con Todas esas zonas Estás vos Sí, sí Estás conectaste Conectaste ahí No viajé tanto Pará Eh, 10 20 ¿Qué se hacen las que cuentas? Pará Yo hice 80 puntos A ver Yo puse Yo hice menos 200 No Yo no sé hacer la cuenta Che, sigue, dale Una más Yo que me gané Yo que me gané Un mate Y dos panchitos Nos vamos a ir Esto ha sido todo Nos vemos mañana quizás Con Malena recuperada O quizás no No sabemos Nos vemos mañana Chau Chau